Estrella de Mar es un grupo del Cóndor de adultos mayores. Ya se viene trabajando hace más de tres años con este grupo y nos conformamos recién ahora en agosto en una persona jurídica. En este momento tenemos varios proyectos como en diseño y estamos cerrando uno que se llama Por una playa para todos, una playa inclusiva. Es un tema que nos atraviesa, así que bueno, nos pusimos a trabajar con mucha expectativa, así que hemos avanzado, nos han apoyado muchos organismos y además alguien muy especial que es el Banco Santander, nombre de su gerenta. Ella nos vinculó con otros sectores que para nosotros eran ajenos. ¿Cuáles han sido los avances que han tenido? ¿Se han podido reunirse con alguien de la municipalidad o con las dependencias que podrían llevar adelante este proyecto de accesibilidad para las playas? Bien, sí, sí, el Intendente Marcos Castro nos vinculó también con el Banco Santander. Nosotros ya habíamos iniciado un camino con notas pidiendo colaboración. Últimamente nos recibió el Secretario de Gobierno, se interesó y ya estamos terminando de trabajar el tema. Se trata de hacer un sendero que llegue hasta la orilla del mar, que sea recogible, enrollable, por las dudas, situaciones de alta marea y todo eso para no perderlo. Una zona de descanso que es como un deck con sombrita. Y bueno, eso. ¿Hay alguna forma que la comunidad, más allá de estar comentándoselo, ya pueda cooperar y sumarse? Sí, estamos ahora largando un bono-contribución muy simple, pero más que nada es el encuentro y el aporte que puedan llegar a hacer en este tema tan sensible. ¿Cómo pueden hacer para conseguir el bono? Vamos a estar en las ferias, tenemos un Face que se llama Estrellas del Mar, también por ahí nos pueden contactar.